Bueno, entonces, Doña Maga, usted viene a hablar con Don Lino por todo lo que está pasando, ¿verdad? Así es, Brian, por eso vine aquí con él, ¿verdad? A hablar y a decirle, ¿verdad? El problema que se está armando con eso de que él pues me ha llevado lo que me ha llevado a la casa, pues quiero... Pero, Doña Maga, todo empezó, o sea, si no estoy mal, cuando usted vino la primera vez a buscar elotes. Así es. Pero usted no vino por ninguna mala intención, ¿verdad? No, la verdad que no vino ni por ninguna mala intención, ni por interés de nada. Ahí sí que el único interés fueron los elotes. Y, bueno... Mire, yo siento, no sé si estoy mal, pero ¿sabe cuál fue el error que usted cometió? Verle dado el número. Pues tal vez sí, ese fue, como dicen, ¿verdad? Era mi gran error que tuve haberle dado el número, pero nunca yo se lo di tal vez con un interés de que tal vez él me estuviera llamando o cosas así. Yo se lo di, pues, dije yo, pues, siempre por eso los elotes. Y ese día yo vine, pero tampoco se lo vine a pedir ni regalados ni nada. Yo le dije, véndamelos. Ya de él salió a regalármelos. ¿Va? Entonces yo no sé, bueno, porque por mi mente y por mí no está pasando nada de que yo diga un interés en él. No, pero él sí es. Pero mire, pues, la otra vez nosotros lo grabamos, no sé si te recordás, Ingrid, que lo grabamos allá en la colonia, en una esquinita, que estaba hablando por teléfono y se quedó sin saldo. Yo no sé, no estoy seguro si estaba hablando con usted, pero él estaba hablando por teléfono. Y lo que pasa es que cuando, acuérdese que alguien media vez tiene el número y tiene algún interés de alguien, sí o sí, por cualquier cosa le va a llamar. Sí, es cierto. Ese día, es verdad, él llamó. O sea que a usted fue el que le... Llamó, pero igual no dijo nada. O sea... Porque se acabó su saldo. Por eso no le dijo nada. No, porque, o sea, no dijo nada. Y póngale que si él tuviera algún interés en mí, ¿por qué no es, como dijo, y decírselo así cara a cara a uno? No hay necesidad ni por teléfonos ni nada, porque póngale... Él me lleva, es como eso me evoca el jumbo. La otra vez que el pollo, vaya, está bien. Pero, o sea, yo se lo recibo y todo, pero, o sea, sin imaginarme si él lo está haciendo por algún interés, o el por qué, o por una amistad, no sé. Entonces yo por eso ahora, yo vengo y hablar aquí con él, porque prácticamente ya llegó a oído de mi esposo también. ¿Verdad? Yo quiero hablar eso con él, a ver qué va a pasar, o que me diga él qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque realmente en mí, pues... O sea que, mire pues, o sea que él a usted no le ha dicho nada, solo le lleva a las cosas. Exactamente, o sea, como que yo le regale algo, por lo menos a él, por decir así, ¿verdad? O yo le dé y le dé. Él no va a saber ni por qué yo le estoy dando algo, por decir así. Pero es que hay hombres, doña Má, que así empiezan. Pero, o sea, en mí, ¿cómo se llama? Yo siento que no está mal. Sí, porque es mejor que se le aclaren de una vez a uno y conmigo en uno está. Sí o no. Es un sí o un no. Porque también si uno dice no, no, el hombre no creo que va a ser tan como se llama estar. Sí, a la fuerza. Porque yo creo máximamente, yo como tengo a mi marido, tengo a mi pareja, por decir así, él sabe a lo que se está metiendo. Sí, es cierto. Prácticamente ahorita ya llegó rumores a oídos de él, de mi esposo. Vaya. Hasta aquí conmigo, ni él, ni yo, nadie sabemos qué pueda pasar. Pero todo comenzó por la chenta, güey. Porque él le dijo más. Y ella fue con el chisme, mami. Y se metió a hablar sin saber tan bien cómo están las cosas. Sin estar segura de las cosas. Porque la verdad, en ningún momento ella ha visto que tal vez yo estoy haciendo otras cosas con él. En ningún momento ha visto que tal vez yo salga con él para que ella se esté metiendo problemas. Simplemente porque él ha llegado a regalarme eso. Y otra, que no salgo yo a buscarlo a él. No, que él ha llegado a mi casa. Es cierto. Va, entonces ella se mete a hablar, se mete a juzgar a los demás y no se mira tampoco ella misma. Pero mire, poña Maga, usted lo que quiere es salir de dudas. ¿Cuál es el interés de que él...? Exactamente, o sea, que me lo diga de una vez en mi cara qué es lo que está pasando. Porque yo estoy, puedo tener hasta problemas más peores y estoy en la lucha. Porque usted, por ejemplo, puede llegar alguien a su casa. Usted le puede decir pase adelante. Pero ya de estar llevando cosas es como que... Sí, porque ya vio, sabes, también con los solotes. Así como si ella la cheta comió, me metió a los pollos, me vio, me engordó. ¿Por qué está gordo entonces? Mira, sabes, también con los solotes también solo regresé porque él me los llevó. Pero él, ajá, él algún interés tiene usted por eso. Pues eso es lo que yo quisiera saber qué es lo que pasa. O sea, que él hable. Exactamente. ¿Por qué están todos los detalles que le dan? Ajá. Sí, porque ya son demasiados. Sí, demasiado, pues algo está pasando. Bueno, voy a levantar esto. Buenas. Buenas. Yo pensé que no estaba. ¿Cómo vi? Allá estaba. Como vi que no había nadie, será? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué una legadera tiene aquí? La ñamaga viene aquí a verlo. Sí, bueno, bien, pues, la verdad, yo venía a hablar más que todo con usted. Conmigo. Así es, con usted, porque... ¿Y de qué? Mire, la realidad aquí en todo esto, pues, ya mi esposo, pues, ya le fueron con el chisme, con el chambre, de que hay, supuestamente, un hombre que llega a la casa cuando ya está, ¿verdad? Y que ya agua, que hay humbitos, que hay apoyo y todo eso. Entonces, yo vengo aquí con usted para hablar eso. Porque yo creo que usted más que nadie sabe, ¿verdad? Yo creo que está sabido. Yo tengo mi esposo. Yo no sé por qué interés usted me ha llevado. Pero él no se mantiene en la casa. Sí, él no se mantiene en la casa porque él se trabaja. Él no se mantiene en la casa porque él trabaja, es cierto. Pero eso de que él, pues, no se mantenga en la casa, pues, no quiere decir, ¿verdad? Que va a obligar a la hora que quiera. Exactamente. Entonces, yo, por ahora le dije a Brian, vamos allá. Yo quiero ir a decirle a él y a que me aclare esto. El por qué también usted, pues, siempre va. O sea, yo no sé cómo hace usted también cuando él no está. Usted llega, que ya me lleva humbitos, que ya me lleva apoyo. Entonces, yo quisiera saber por qué interés usted lo está haciendo también. Va, porque yo creo que usted también tiene su esposa. No sé, ¿verdad? Creo que tiene su esposa. No lo ha notado usted entonces. Y yo, imagínese, ¿cómo yo voy a notar? Si yo, póngale que si yo le voy a revelar algo a alguien, yo lo voy a dar por una amistad. Sí, a veces, mire, puede haber. Pero yo tampoco lo voy a dar por otro interés. O a veces por algo que uno quiera por ahí, va, porque la verdad, como dice el dicho, este, no hay amor sin interés, usted, porque póngale que, yo, usted, como, ya había la vista, ya, y la verdad, que me ha atraído mucho, ya. Ah, sí, va, pues, como dice, usted se mete, como dicen, hablar, ¿verdad?, y sin investigar, y, como digo yo, póngale que para hablar uno no tiene que fijarse también, porque usted muy bien sabe que yo tengo a mi esposo. Él ahorita ya llegó a oído de él. Ah, porque le da por la chenta. La chenta, la chismosa. La chenta le fue como el chisme a don Ramírez. Bueno, entonces, póngale, yo ahorita tengo un gran problema con él, ¿cierto?, porque tengo un gran problema con él, todo por la boca de ella. Papá, ¿y por qué entras, molestando? O sea, usted ya tiene marido, ¿y mi mamá, qué? Ah, cállate. ¡Cállate! ¿Ya viste que vos no te gusta que yo ande haciéndolo babosar? No, es que estaba haciendo en la calle con la chanta y teniendo la gracia aquí en la casa. Pero vaya, estoy patojo, vos estás viejito y él tiene su marido. Ah, pues yo soy viejo ya. ¿Qué viejo será? Pues sí. O sea, la boca está para pedir lo que uno quiere, ¿verdad? Si consigue, bueno, si no consigue, pues lo mismo se queda. Mi padre no le quita la maña desde cuando se juntó con mi mamá. No, hombre, no agarras las cosas mal, vos fijate lo que estás haciendo. Fijate lo que estás haciendo. Porque yo con ella, mirá. Con ella. ¿No se animaba ahí, pues? Vuelta a salvo, ¿cierto? Entonces yo por eso yo venía de un lino, porque la verdad, pues, yo ya problemas en mi hogar, yo no quiero ni que mi esposo esté pensando, ni pensando porque ya como dice Titi ya la Vicenta fue a meterle cuantas cosas a la cabeza. Pero esa mujer es posible en gona. Pero ahorita ya se le metió a él ya. Entonces la verdad, póngale que yo, imagínese lo que usted me está diciendo usted ahorita. Y póngale que es algo que a mí ni por mi mente había pasado. Realmente si yo le recibí lo que usted llevó y lo recibí en mi casa fue por una amistad. Por una amistad. No era, porque si yo hubiera... Entonces usted no sabía que por qué él llevaba la cosa. Exactamente, porque póngale que si yo hubiera sabido, yo no le hubiera dado entrada a mi casa. Porque yo tengo mi esposo. Si usted se da cuenta, no cualquier persona llega a regalarle solo por querer regalarle así. No, pero póngale que por lo menos conmigo nunca había pasado una cosa así. O sea, que me van a dar algo a cambio de otras cosas. No, porque realmente no. Y yo como le vuelvo a repetir, yo como hijo le tomé y le recibí las cosas porque yo igual vine a comprar elotes aquí con usted. Y para haber sabido de que por ahí iba todo, yo ni los elotes se los hubiera recibido esa vez que yo vine a comprar y ni me los cobró. No, porque como la verdad me cayó bien de cuando... Pero es que, mire, mejor hubiera sido realista desde un principio y no... No me los hubiera recibido. Y no, porque póngale. Ahorita el gran problema que tengo con mi esposo y yo... Si yo le hubiera dicho desde ese momento cuando vino a usted los elotes, Le aseguro 100% que por la cara me había tirado la cara y se viera ahí. Ahora la está honrado. A mí usted quiere ir de la casa por la culpa de la boca de la chente y por tu culpa también. Ya le pegaba a ella. Que le agradezca a la chenta. Que le agradezca a la chenta. A la chenta que le agradezca a la chenta. Doña Magas. Y usted también agradezcale a él, mire el problema que tiene ahorita con su marido. Como lo voy a agradecer sin gran problema. Así como dice el agradezca a la chenta. Dice que fácil fuera el problema que ella tiene. Yo no estoy yendo día a día a la casa de ella. Pero ya lo vieron. Y el problema es que el marido ya lo sabe. Viera cómo se puso enojado. No, pero... Que control tiene que ir día a día. No, ahí sí que como le digo, lindo. Yo lo que ya no quiero ya más problemas en mi hogar, en mi casa ya no más. La verdad, y yo sí le estoy, como digo, siendo sincera, no ni por llamaditas, no por traerle cosas, no por nada. Se lo estoy diciendo directamente a usted. Espero de que usted entienda también. Porque como dicen, ay, el esposo de ella no se mantiene en su casa. Obvio, él no se mantiene en mi casa porque él trabaja. Porque ella le está trabajando. Sí, también. Si toda la vida está bien sentado. Sí, ahí se sienta esperando. Mira, hasta allá, Cayo tiene la nalga. Ya creo yo también para sentar. No, sí, dice en los comentarios. Pero la gente, porque dice. Ah, por algo lo dice. Yo digo una cosa cuando yo me doy cuenta con mis propios ojos. Por algo lo ponen ahí, ¿verdad? Es como que yo le dijera a usted, tiene esto y esto en su nalga. Yo no sé cómo está usted. Pero respete usted, la señora tiene su esposo. Mira ahora en qué problema la metí. Ahí sí que respete a su esposo y respételo a uno también. Porque usted primeramente tiene que, porque a usted no le va a gustar que alguien le haga eso a usted. Con su pareja. Entonces, ¿cómo es eso que a usted si no le va a gustar y le gusta andar destruyendo hogares? Pero con eso que yo le voy a regalar y con lo que le digo. Con eso. No va a destruir su hogar. Ah, para no. No. Si hubiera visto el problemón que hubo con ella allá, con el esposo, hasta la chenta fue llamar. Pero yo no tengo la culpa. Claro que tiene la culpa. Usted tiene la culpa porque si usted no hubiera empezado a llegar a la casa, nadie no hubiera darse cuenta. Si todo estaba tranquilo. Pero el problema lo empezó usted con estar llegando a la casa. Hoy otra vez que el pavo no lo dejó entrar. No, en otra vez un poco de agua caliente con hielo lo voy a echar ahí para que se venga a regreso. Entonces, más que todo ya no llego. Ya no, es que para qué? Para que me siga armando problemas. No, hombre. Está bien. Ahí sí que lo siento mucho, pero yo como se lo vuelvo a repetir, sin ese, por ese camino usted iba con ese regalarme, que ya los celotes, que ya esto, lo otro. Yo así, yo no se lo estuviera recibiendo. Esto mire pues, el día que quiera platicar conmigo, mejor llámeme por teléfono. No, si tampoco, si para platicar es mejor platico con mi esposo. Si el que me llama es usted, que ni saldo tiene cuando va a llamarle a uno. Usted lo ha dicho, no tengo saldo. Pero a cambio de algo le estaba regalando las cosas, entonces mire que se ve muy bien. Exacto, eso sí es. Eso sí es. Y le aseguro que a él no le va a gustar que le hagan lo mismo con su esposa. A los hombres no les gusta que uno les pague con la misma moneda, pero a ser ellos sí les gusta. Gorrudo les gusta cerrados, pero que uno se los anda, no les gusta. Pero no estoy haciendo nada malo hoy. Para usted es nada malo. Eso es enamorado, mire. Eso es enamorado. Decide eso, eso no. Y yo le dije que está hermosa. Es como que le dijeron, mire, usted está hermosa, si lo está. Pero yo con eso no lo estoy enamorando. Y las cosas que le llevó, pues, por algún interés, usted ya lo ha dicho ya. Pero porque me nació de corazón regalarme. Ay, que la nació de corazón. No se puede nacer de corazón. De corazón va a traerle uno algo a alguien sin interés de nada. Lo va a traer por una amistad, no por otras cosas. Es que todo comienza por una amistad. No. Bueno, Lino, entonces, de favor, le pide ella que ya nos llegue. Sí, yo creo que no me puedo echar agua hirviendo o agua fría, no me entiendo. Si me echar agua fría es mejor. Está bueno. Se le baja la calentura. Ya, doña Mága vino a decir lo que... Échale, ajá, ponga una olla ahí en la refri que está con hielo para que se la deje la calentura que tiene, mire. Si no tengo calentura, está normal. Hmm. Ya, ya. Hola.